Bueno, buenas noches. Mi nombre es Pedro Díaz y yo voy a hacer una pequeña introducción de las diferentes etapas en las que nos podemos ver implicados durante un desarrollo creativo y compaginándolo un poco con mi trabajo durante los últimos años. Bueno, yo para mí cualquier proceso creativo debe comenzar con un elemento iniciador, que en mi caso fue esta fotografía, donde tres factores fundamentalmente, una composición minimalista, un procesado en blanco y negro y la técnica de larga exposición, pues combinado dieron un producto que a mí personalmente me motivó para comenzar a desarrollar un proyecto, un conjunto de imágenes. En este caso me permitió ver todo el mundo que me rodeaba a través de una misma ventana, donde esos tres elementos se mantenían constantes siempre. Y así comenzar una primera serie, donde nada más empezar me di cuenta que el camino que tenía que desarrollar, el camino que iba a ser mi proyecto creativo, pues no era fácil, no era un camino lineal, sino que tenía diferentes obstáculos donde tenía que ir solventando. En este caso, los primeros problemas, los primeros problemas que me encontraba, pues era aplicar una nueva técnica fotográfica, la larga exposición, perfeccionar también el procesado en blanco y negro, y cuando conseguí un poco aprender de otros fotógrafos, pues estas técnicas, cada vez el camino se hizo más visible, ¿no? Y de esa forma ya te vas animando un poco y sobre todo ves al final del camino lo que va a ser el proyecto, o lo que va a ser, mejor dicho, el objetivo final, ¿no? En este momento ya consigues sentirte que controlas el proyecto, consigues prácticamente lo que tienes en mente, lo haces, y es cuando realmente ese camino es prácticamente lineal, matemático, perfecto, donde, como digo, lo que llevas en la mente, llegas al momento y lo llevas a casa y dices, creo que es lo que yo pensaba, sí, perfecto. Entonces, aquí es cuando realmente al controlar el proyecto ya casi que estás al final de él y cuando al final te das cuenta de que hay otros elementos en el horizonte que te pueden ayudar a perfeccionar otras fotografías, incluso yo otras fotografías que tenía tomadas de hace varios años antes de este proyecto, pues le apliqué todo lo aprendido y las introduje en el proyecto, ¿no? Y de esta forma lo que me di cuenta es que cuando más disfruté fue durante el desarrollo en sí del proyecto, donde realmente ese conseguir esas pequeñas metas, conseguir esos pequeños objetivos, pues poco a poco ir sorprendiendo tú mismo de que podías conseguir lo que tenías en la mente es lo que realmente me motivó. Pero realmente, no nos vamos a engañar que es al final, cuando consigues cumplir el objetivo, tu proyecto, finalizarlo, es cuando realmente el estado de felicidad es máximo y parece que te elevas ahí por encima de todo el mundo diciendo, lo he conseguido, esto es mío. Pero realmente este estado de ingravidez dura muy poco tiempo y de la noche a la mañana estás así levitando y al día siguiente parece que te empujan por un precipicio y te caes al vacío cuando te preguntas, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué hago? Acabo de terminar esto, me ha motivado mucho, he disfrutado mucho, han sido muchos años, el resultado estoy contento, ¿y ahora qué? Yo quiero más, yo quiero seguir, yo tengo ahí adrenalina para dar y vender. Y en ese momento es cuando te sientes que has perdido la partida, ¿no? Te sientes que estás solo y lo que quieres es no esperar y enlazarlo con otra cosa, con otro proyecto, ¿no? Y en mi caso lo que hice fue, un error al principio, pues reciclar parte del proyecto anterior que llevaba haciendo, donde fundamentalmente, como habéis visto, pues eran paisajes minimalistas, donde el mar era el principal protagonista, donde también, pues con esa larga exposición conseguía el efecto del agua y de las nubes y sobre todo en el caso del blanco y negro, pues esos tonos grises característicos, ¿no? Pues en esto lo que decidí fue introducir un elemento humano que hasta ahora no lo había pensado, que son estas personas captadas de las calles de Nueva York y las introduje en lugares que realmente no pintaban nada, de tal forma que parecían que estaban fuera de contexto, estaban desubicadas, no era su entorno habitual, ¿no? Pero realmente es como yo me sentía en ese momento, acabar un proyecto y esta es parte de una serie de siete fotografías que se titula Sin Rumbo, ¿no? Un poco la sensación que tiene uno al finalizar algo y querer enlazarlo con otra cosa, ¿no? Luego me di cuenta que esto no era la vía más acertada para continuar con un proyecto a largo plazo y entonces opté por algo mucho más radical, lo que sería, pues un procesado digital, unas recreaciones digitales como este tipo pensando un poco que lo que es el tratamiento me iba a motivar por lo difícil que me iba a resultar, ¿no? Pero realmente tampoco fue la vía para continuar por eso, con un proyecto a largo plazo, repito y entonces en este caso lo que pensé que lo mejor que era era sentarme, pensar, reflexionar, aislarme de todo, de los compañeros de la fotografía aislarme de ver fotografías, buscar incluso otros hobbies con el fin un poco de, claro, de despejarte y sobre todo encontrar ese, ¿cómo decirle? Ese rayo de luz ahí que te iluminara un nuevo elemento iniciador que te permitiera arrancar otro proyecto y que realmente te generara de satisfacción como el anterior, ¿no? Entonces, en este caso, más que hacer lo anterior del recicle, del proyecto y tal, aquí lo mejor yo creo que es descontaminarte totalmente de todo lo preconcebido, de todo lo que te lleva el proyecto y quitarte todos los pájaros de la cabeza, ¿no? De tal forma que te quedes limpio, vacío y que puedes iniciar algo desde cero totalmente, ¿no? Y en este caso lo que pensé fue transformar esa ventana que tenía antes, donde esos tres elementos se repetían, en otra ventana, en este caso, pues comentaba, el viaje a Nueva York, pues también me ayudó un mundo mucho a ver una visión más callejera, más urbana, donde realmente era un estilo que me motivaba, pero que no controlaba en absoluto y por ahí podía ser una vía de enganche al proyecto, ¿no? Y con esto, pues ahora es donde me encuentro y un poco esta imagen representa ese camino a esa niebla que me tapa todo lo que veo y que no sé si realmente detrás de eso encontraré algo que realmente me motive. Y nada, muchas gracias y espero que os haya gustado. Gracias.